Muy impresionante, delgada, esa cosa de la cintura, era espectacularmente... Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Álvaro. Tonela, Juanca, Alfredo, Paula, todos argentinos, del norte, del sur, de todo. De toda Argentina. Y faltan varios chicos, ¿no? En realidad, somos... No nos dejen pasar cuando ven, porque... La verdad es que creo que nunca han dejado pasar, ¿no? Sí, no. Simplemente, esa conciencia de que venía llegando cuando... Sí, bueno, de verdad, muchas gracias. Ay, no, claro. ¿No saben lo que les agradecemos? ¿Vieron ustedes? ¿Vieron ustedes? Sí. Hoy le robaron el teléfono aquí en día. Del sur... La verdad es que... La verdad... La verdad es que... La verdad es que... Buenas tardes.